...suelo para todos aquellos hermanos que hoy en día sufren. Angustia, tribulación, por todos pasan hermanos. Pero lamentablemente, a veces, por el peso de la prueba, nos olvidamos de quien nos llamó, es quien nos sostiene con su mano. Por eso el Señor alienta a su pueblo a decirle que aunque estés atribulado, confía en Él. El versículo 8 y el 10 empalman, miren cómo. Dice el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esta cosa. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Dándole a entender a la iglesia, recordá que yo estoy vivo, así que no debes de temer de lo que vas a padecer. Jesús controla la historia, Jesús controla cada etapa y fragmento de nuestra vida y aún cada uno de nuestros cabellos están contados por el Señor. Como dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temé a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sea bendito el nombre de Dios. Y el único que tiene esa potestad, el único que tiene ese poder, es Dios. Nada más. Dice, yo conozco tu tribulación. Esto es, hermano, como cuando usted presiona la uva. Al final, ¿qué usted obtiene? ¿Ah? Jugo, ¿verdad? La masa cuando es triturada, perdón, el grano de maíz cuando es triturado, al final, ¿qué obtenemos? ¿Ah? Un producto, un buen resultado. Entonces, así la tribulación sobre el cristiano da un resultado positivo. No lo debemos de ver, hermanos, como algo negativo, algo muy difícil, algo que realmente fuese extraño, sino que debemos de verlo con un grado de madurez, porque es a través de la prueba que Dios evalúa nuestra fe en Él. Cristo ya lo había dicho, en Mateo 4, 17. Alguien que me lo lea ahí, por favor. Perdón. Marcos 4, 17. Marcos 4, 17. Marcos 4, 17. Entonces, hay que tener raíz, ¿verdad? No estar encima de la tierra. Entonces, esos hermanos, como no estaban fundamentados en la palabra, cuando llegó la tribulación, ¿qué ocurrió? Se apartaron, se apartaron. Pablo en Romano habla de que debemos de gloriarnos en las tribulaciones, Romano 8.35. Además dice que esta es una leve tribulación, aunque a veces parece interminable, ¿verdad? A veces cuando estamos en la prueba, pareciera que no va a terminar. Santo cielo, dice uno, estos días, estos minutos se me han hecho de hule. ¿Hasta cuándo, Señor, decimos? ¿Tendrás misericordia de mí? ¿Hasta cuándo, Señor, oirás mi oración? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero el Señor dice que esto es leve y que no debe de ser comparado con lo que está preparado para los que le aman en el cielo. No hay comparación. Si Dios nos permitiera, por un momento, yo estoy seguro de que así sería, mire. Si Dios nos permitiera ver todo lo que estamos pasando, las tribulaciones, y dijera, ahora te voy a llevar al cielo para que veas lo que yo tengo preparado en el cielo para ti. Cuando usted compare esa leve tribulación con lo que Dios tiene en el cielo, usted se va a reír de su tribulación. Porque no es nada comparada con las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para sus hijos. Tres problemas específicos que sufrieron los santos en Esmirna. Uno fue la pobreza material. Dos, la blasfemia de los judíos carnales. Porque así como había en aquel entonces judíos carnales, también el día de hoy lo hay cristianos carnales. No espirituales. Pero qué bueno que cada día los carnales se van haciendo más y más al bando de los espirituales. Eso es bueno. Otro de los problemas y de las adversidades que sufrió la iglesia de Esmirna fue el encarcelamiento. El encarcelamiento. Gloria a Dios. El griego suma pobreza. ¿Ustedes recuerdan Lucas 16.20? ¿Cuántos se acuerdan de Lucas 16.20? ¿De qué trata eso? Del rico y Lázaro. Allá está el hermano Néstor con el micrófono. Del rico y Lázaro. ¿Quién me describe brevemente esa historia? ¿Verdad? En unas cuantas líneas. Dios le bendiga hermano. Era la condición en que se encontraba un hombre que tenía este lo material. Lamentablemente él tenía este lo material pero no tenía lo espiritual. Más sin embargo había un hombre que no tenía este riqueza. Mientras él se encontraba enfermo. Pero era rico espiritualmente. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Y un día fue consolado. ¿Verdad? Un día llegó. El día en que murió el rico. Y murió Lázaro. Pero no fueron al mismo lugar. Entonces. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Cuando tenemos bendiciones materiales. Estamos bendecidos. Tanto en todos los aspectos de nuestra vida. No es difícil seguir a Jesús. ¿Verdad? Pero. En la adversidad. En la tribulación. Y en la angustia. Si es difícil demostrar la fe que tenemos en Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que aprendió el apóstol Pablo. Él decía. Él decía. He aprendido. A vivir. En la abundancia. Y yo cuando. El apóstol Pablo. Habla de abundancia. Yo lo tomo en serio. La palabra. Me imagino yo. Que el hombre llegó a tener. Tanto dinero. Pues que. Ya él se miraba. Como uno de los más ricos. Que habían en esos días. Pero también. Él aprendió a vivir. En la pobreza. Él pudo manejar. Esas dos situaciones. Y yo creo que ahí es donde debe de. El cristiano alcanzar. Ese punto de equilibrio. Aprender a vivir en la abundancia. Como también. En la escasez. Pero a veces. Es todo lo contrario. Cuando. Esa prosperidad. Y esa abundancia. Nos es quitada. Comenzamos a renegar. Contra Dios. ¿Por qué? Si el mismo. Que te la dio. Él mismo te la puede quitar. Debemos. De recibir. Con gozo. El despojo. De nuestros bienes materiales. Miren lo que dice. Hebreo 10.34. Porque de los presos. También. Os compadeciste. Y el despojo. De vuestros bienes. Sufristeis. Con gozo. Sabiendo. Que tenéis. En vosotros. Una mejor. Y perdurable. Herencia. En los cielos. Sea bendito. El nombre de Dios. Y uno de los grandes ejemplos. Que calza con este versículo. Con este pasaje. Es Moisés. Moisés. Moisés lo tenía todo hermano. Moisés iba a ser el próximo faraón. No era rancés. Era Moisés. Que iba a ser el próximo faraón. Moisés. Pero ¿qué prefirió más él? ¿Ah? El vituperio. Despojarse. De toda esa gloria. Y hacerse uno. Con el pueblo. Con su pueblo. Con su hermano. ¿Por qué? Porque tenía la mirada. En cosas. Mucho. Más. Grande. Que están en los cielos. Hoy. Es muy difícil encontrar. Esos Moisés. Porque hoy la gente no está dispuesta. A despojarse. Tienen su corazón puesto. En las cosas. De este mundo. En las cosas materiales. Y esta iglesia de Esmirna. Era pobre. Pero Jesús le dijo. Pero ustedes son ricos. Espiritualmente. En contraste con otra iglesia. Que vamos a estudiar más adelante. Que ellos decían. Decían. De que eran. Ricos. ¿Verdad? ¿Y qué les dijo Jesús? Pero solo un adelanto. ¿Ah? Pobre. Desventurado. Miserables. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tenían nada. No tenían nada. ¿Por qué no tenían nada? Porque las cosas materiales de este mundo. Son. Efímeras. Pasaderas. Nadie se lleva. Nada. Y yo creo que ustedes han visto ese ejemplo. ¿Verdad? Cuando. Grandes personalidades. Con grandes riquezas. Van en el féretro. Van a. Hacer. A su última morada. Ahí no llevan sus bienes materiales. ¿Verdad? Todo eso queda. En la tierra. No hay cosas que no hayamos dejado por Cristo. Que no vayamos a recibir. Más. Mateo 19.29. Ahí Néstor. Hay poder en la sangre de Jesús. Y cualquiera que haya dejado. Gracias. O hermanos. O hermanos o padres. O madre. O mujer. O hijos. O tierra por mi nombre. Recibirá cien veces más. Y heredará la vida eterna. Pero muchos. Primeros serán postreros. Y postreros. Primeros. Amén. No hay nadie. Usted podría decir. Yo dejé todo por el evangelio. O algunos podrían decir. A mí me dejaron. Por el evangelio. Porque hay personas. ¿Verdad? Que cuando vienen al conocimiento de Cristo. Los dejan. No sé. Como que. Ocurre como un. Como un repelente. Y las personas. En vez. Aquellos que. Cotidianamente lo visitaban. Compartían con él. Ahora que buscan al señor. Que está en la iglesia. Que es una nueva criatura. Brillan por su ausencia. Pero todos aquellos. Que han dejado. Todo por seguir a Cristo. Recibirán mucho más. En aquel día. Ustedes recuerdan. El inicio de Job. Ustedes recuerdan. Todo lo que pasó Job. Y cuál fue el fin de él. Recibió. Recibió. Dos veces más. De lo que tenía. ¿Por qué? Porque el señor no se queda con nada hermano. Lo que usted hace para Dios. Usted va a recibir. El doble. El triple. Y quién sabe cuánto. De parte del señor. Pero eres. A pesar de su pobreza material. Gozaban de una riqueza. Espiritual. Riqueza eterna. Y segura. Aquí podemos ver hermano. Díganme. ¿Cuál fue el reproche. Que Jesús le hizo a esta iglesia? No lo busque. Que no lo va a encontrar. Jesús. Jesús. Nada más. Alabó. El esfuerzo. Y el trabajo. Que esta iglesia hacía. Por la causa de Jesús. En ella no encontró. Ningún reproche. Como lo encontró. En la iglesia de Efesio. Quiere decir. Que no es imposible. Alcanzar. Esa vida eterna. Que si se puede vivir. Conforme a lo que el señor demanda. En su palabra. La blasfemia de los falsos judíos. Blafemia. En griego. En griego. Blafemia. Que significa. Injuriar. Calumniar. ¿Quién era Pablo. Antes de venir a Cristo. Un. ¿Ah? Blafemo. Un. Blafemo. Pero que. Blafeman. Lo que ignoran. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Versículo 12. Por causa de los cuales. El camino de la verdad sería. Perdón. El camino de la verdad será. Blafemado. Y por avaricia. Harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas. Amén. Amén. Dice la Biblia. De que se dicen ser judíos. Pero Jesús le dice que no lo son. En dos sentidos. Primero. Porque no seguían las enseñanzas de Moisés. Y segundo. Porque no eran. Cristianos. Nacidos de nuevo. Entonces. Ustedes dicen ser judíos. Pero ustedes. Blafeman. Y no hacen lo que Moisés mandó. Entonces. Ignoraban. Esas. Verdades espirituales. Todos aquellos que se oponen a la verdad. Es manifiesto de que son hijos. Del diablo. Estos judíos. Que se oponían al evangelio. Que se oponían a los cristianos. Estos eran hijos. De Satanás. Porque todo aquel que se opone. Al evangelio. Es hijo. Del diablo. Por esa razón. Se le llamaba. Sinagogas. De Satanás. ¿Verdad? Eran. Tenían su iglesia. O tenían su grupo familiar. Pero esos grupos familiares. Eran del diablo. No eran de Dios. Porque en vez de glorificar a Dios. Más bien. Blafemaban contra él. Entonces. Todo aquel. Que contradice las verdades. De Dios. Y se opone a su palabra. Aunque diga que es cristiano. Es sinagoga. De Satanás. La tribulación de estos hermanos. Iba a durar. Por poco. Tiempo. ¿Cuánto tiempo? Diez. Día. Aunque iban a sufrir. Por un corto tiempo. Al final. Ellos iban a ser. Victoriosos. Y esta palabra. Debe de ser. De un gran consuelo. Para cada uno. De nosotros. Y se las voy a repetir. Aunque ya lo hemos dicho. En diferentes enseñanzas. Pero es importante esto. Dios. Nunca. Va a permitir. Que usted sea tentado. Más allá. De lo que usted pueda resistir. De eso. Téngalo por seguro. Porque la Biblia lo dice. En primera de Corintio. Capítulo 10. Versículo 13. Léalo hermano ahí. Primera de Corintio. 10. 13. Bendito sea Dios. No has sobrevenido ninguna tentación. Que no sea humana. Pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentado más. De lo que podéis resistir. Si no quedará también. Dice. Juntamente con la tentación. La salida. Para que podáis soportar. Amén. Esa es. Palabra. De Dios. ¿Quién era el autor. De esta persecución. ¿Quién era el autor. El diablo. El diablo. Pero él ejecuta sus planes. Por medio. De instrumentos. Humanos. El diablo. Tiene sus apóstoles. El diablo. Tiene sus maestros. El diablo. Tiene su congregación. El diablo. También. Tiene sus pastores. Que se disfrazan. Como ángel. De luz. Pero son lobos. Rapaces. Por eso es que. Juan dice. Probad. Los. Espíritus. Pesalos. Si son. De Dios. O no. No temas. Lo que estás. Por sufrir. El diablo. Echará. Algunos. En la cárcel. No temas. A esta leve. Tribulación. Porque. Cosas. Peores. Van a sobrevenir. Que la pobreza. Y la blasfemia. Cosas. Peores. Y cuáles son esas cosas peores. El día. Que se manifieste. La ira de Dios. Sobre los moradores. De la tierra. Sobre todos aquellos. Que decidieron. Rechazar. Al único medio de salvación. A Jesús. Sobre ellos. Se va a derramar. Esa ira. Pero antes. Que ese día. Llegue. Jesús. Sacará. A su iglesia. Hay poder. En la sangre. Así que usted. No se preocupe. Por 21. Juicio. Que van a venir. Sobre la faz de la tierra. Porque eso no es para la iglesia. Ahora. Aquel que estuvo en la iglesia. En una iglesia cristiana. Y experimenta. Esos juicios. Venideros. Es porque ese nunca fue. De Jesús. Porque el que es de Jesús. Es desde el principio. Hasta el fin. Así que es simple. Si no se fue. Es porque usted nunca fue. Porque aquí. Cada uno de nosotros. Sabemos cómo estamos con el Señor. ¿Verdad? Y cada uno de nosotros. Nos auto examinamos. Pero como no queremos irnos a ese lugar. Y queremos ser. Vencedor. El Señor. Nos perdona. De toda iniquidad. De todo pecado. Porque fiel es el que nos ha llamado. ¿Verdad? Así que usted no tiene por qué preocuparse. Dice que para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Más. Condenación. La condenación y el juicio vienen. Para todos aquellos. Que han decidido. Darle la espalda a Dios. Porque este es un regalo. Accesible hermano. ¿Ah? ¿Quién no puede acceder a esta enorme salvación? ¿Quién? Todos. Como me decía alguien. Hace algunos años atrás. Oye Javier. Pero es así de simple. Aceptar a Jesús. Sí. Así de simple. Creer en tu corazón. En tu corazón. Que el Señor. Señor. Lo levantó de los muertos. Y te redimió del pecado. Y que si lo aceptas como tu Señor y Salvador. Será salvo. Oye. Pero eso es tan. Así. Así mismo es. Pero no lo fue para el Hijo de Dios. Él pasó el sufrimiento. Para que esta salvación. Sea accesible. Para todos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces como decía. La tribulación tiene como propósito. Probar al cristiano. Y de esta manera. A través de esta prueba. Lograr la madurez. Y perfección. De su fe. En el Señor. ¿Qué logró la prueba en Job? Madurez. ¿Qué dice al principio de ese libro? ¿Cómo Dios tenía a Job? ¿Cómo lo tenía a él? ¿Ah? Pero había algo. Un hombre recto. Perfecto en todos sus caminos. ¿Ah? Y con esta prueba. Después que pasa esta prueba. Tan antemenda hermano. Sinceramente le digo. No hay duda. De que la palabra es fiel. Al decir. Que Dios nunca nos va a dar algo. De lo que no podamos resistir. Dios sabía. Que Job podía salir victorioso. De esa prueba. Dios nunca le va a permitir. Una prueba. Del calibre. De la que le dio a Job. A alguno de ustedes. O a mí. Si Dios sabe. Que no la vamos a resistir. Entonces. Si usted está atravesando. Una prueba. Es porque Dios sabe. Que usted es capaz. De salir. Victorioso de ella. Hay poder en la sangre de Jesús. La tribulación es. Para confiar. En Dios. Y no en nosotros. Mismo. Cuando estamos en la tribulación. ¿Qué hacemos? Hacemos dos cosas. ¿Cuáles son? Hacemos dos cosas. O nos corremos. O nos quedamos ahí. Esperando en Dios. Y hay un gran porcentaje. Que se corren. Tan pronto viene el zarandeo. Buscan la puerta. Y ahí nos vemos. ¿Cuál es el reto. Que Jesús le da. A esta iglesia. Sé fiel. Hasta. La muerte. Ser fiel. Ser fiel incluso. Hasta el punto. De llegar a morir por Jesús. No deje que nada. Ni nadie. Le desanime. En su servicio a Dios. Manténgase firme. En sus convicciones. Pero eso es. Lo que algunos hermanos inmaduros. Es lo que hacen. No se mantienen. En su convicción. No se mantienen creyendo. Que el que lo llamó. Es fiel en darle la salida. Si no fuera porque la escritura dice. Que pongamos nuestra mirada. ¿En quién? En Jesús. Ese es el modelo al cual yo debo de fijarme. Ese es el modelo al cual yo voy a copiar. No nos vamos a fijar. En la copia. Si no. En el original. Pero terminamos fijándonos en las copias. Terminamos fijándonos en la copia. Y no en Cristo. Y por eso es que. Muchas veces. Caemos en lazo del enemigo. Porque el Señor nos ha dicho. Puesto la mirada. En Jesús. El autor. Y consumador. De la fe. ¿Verdad? Como. La técnica que tenía. O tiene. La policía de camino. La guardia montada de Canadá. Entrenados. Para tocar el billete. Entrenado en el billete original. Cualquier cosa que no se parezca a ese billete original. Es copia. Entonces nosotros hemos de estar. Enfocado en el modelo. De Jesús. A Jesús. Lo acusaron de qué. De que echaba afuera. Los demonios. Por medio de quién. De qué poder. Debe el seguro. Imagínense. Cuántas cosas no dirán de nosotros. De nosotros. ¡Aclavamos, Señor! ¡Aclavamos, Señor! ¡Aclavamos, Señor! ¿Ustedes recuerdan la historia de Sadrán, Mesaya y Abednego? ¿Ah? ¿Qué le dijo Nabucodonosor? Erigió una estatua. ¿Ah? Y que cualquiera que no se postrara y adorara esa estatua. ¿Qué iba a pasar? ¿Ah? No. El que echaron en el foso de los leones fue a Daniel. A ellos los iban a rostizar. O sea, imagínense qué tan caliente estaba ese horno. Que lo calentaron siete veces más de lo acostumbrado. Ahora vamos a ver lo que es convicción. Lo que es convicción. Ellos conocían al Dios al cual servían. Y ellos le dijeron al rey Nabucodonosor. Sepa, oh rey, que no nos vamos a postrar ante esa estatua. Vamos a leerlo. Vámonos a Daniel. Tres. Miren lo que dice en el día y seis. Sadrath, Mesaya y Abenego respondieron y dijeron al rey. Oh Nabucodonosor. No necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así. Nosotros a quien rendimos culto puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, fíjense bien, ya sea que Dios me libre de ese horno o no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. ¿Qué hicieron? Firme en su convicción, en su fe, aunque eso les iba a costar la vida. ¿Qué hicieron? Los lanzaron al horno. Pero en el horno no estaban solos. ¿Cómo? En ninguna angustia y tribulación usted está solo. Ahí está Jesús a su lado. No lanzamos a tres, pero ahí hay cuatro. Y uno es semejante al hijo de los dioses. O sea, la gloria de Dios estaba ahí, en medio de la angustia y la tribulación que estaban pasando sus hijos. Así mismo, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, sea bendito, sea bendito el nombre de Dios. Su palabra es fiel y es verdadera. Nada más voy a hacer mención, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, de Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Amén. Por su fe. ¿Y cuál fue la respuesta? Padre, perdónalos. Siguiendo el ejemplo de su maestro, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Señor, perdónalos. No le dijo, manda un rayo y pártelos a todos. Porque hay muchos que oran así, ¿verdad? Cuando están angustiados, se les han levantado. Que te parta un rayo, le dicen. Imagínense, hermano. Jesús no dijo eso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así debemos de nosotros también, hermanos, perdonar a todos aquellos. Porque así como usted perdona, así Dios lo va a perdonar a usted. ¿Ya? Y viene la promesa. Otro caso es Jacob. En Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2. Fue muerto a espada por el rey Herodes. Aquí viene la promesa del Señor. Versículo 6. La promesa. Yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El requisito para recibirla es, ¿cuál es? Ser fiel hasta la muerte si es necesario. No quiere decir que usted la va a recibir nada más si muere, ¿no? Si en un caso usted tuviera que poner su vida por Jesús, esa va a ser su recompensa. La corona es entregada como premio, ¿a quién? Al vencedor. No es a todos, es al que venciere, dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor quiere decir que si un hermano no vence, ni persevera hasta el fin, va a enfrentar la segunda muerte. Versículo 11. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? Allá está el hermano, por favor, el micrófono. Ya vamos a terminar. ¿Cuál es la segunda muerte? Gloria al Señor. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, dice. Y la muerte y el héroe fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. La separación eterna del alma con Dios. ¿Dónde? En el lago de fuego. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Pero, ¿quiénes serán juzgados primero? ¿Quiénes? La iglesia de Jesucristo. Y es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta a Él de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Después viene el juicio del gran trono blanco al final de la era. Pero, primeramente, tendrá que ser el tribunal de Cristo. Entonces, para terminar, debemos de invitar a la iglesia de Esmirna en lo siguiente. Tribulación y presión. Pobreza material, pero rica espiritualmente. Es cierto. Usted no tiene ni dónde caerse muerto, pero usted es rico espiritualmente en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿en qué usted está poniendo su mirada? ¿En las cosas materiales o en las cosas espirituales? Esa pregunta se la hace usted mismo, ¿verdad? Cuando se esté tomando un café hoy en su casa, en la noche, relajado, o un vaso de agua, o un vaso de fresco, y usted diga, yo estoy más enfocado en las cosas materiales, Señor. Pero, a partir de hoy, voy a dar un giro y me voy a enfocar en las cosas espirituales. Porque esas son de recompensa eterna. Debemos de ser fiel hasta el punto de morir, si es necesario por Cristo. Y, al final, Dios nos va a premiar con la vida eterna en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y será hasta el próximo jueves, si Jesucristo no ha venido. Y si vino, y Él nos permite, continuamos en el cielo con la siguiente iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Tengan todos buenas noches.